Voy a tener un mundo a la medida, donde tú y yo seremos soberanos. Una pequeña encantadora isla, de eternas primaveras y veranos. Bajo el ardiente sol de las pasiones, crecerá nuestro amor fuerte y rey sueño. Y sin otras tareas y ocupaciones, penaremos por el ponte y empeño. La tierra del fuego será mi masa, por las aguas del bromance. Y con el color de nuestros sueños, pintaré el cielo azul brillante y cantaremos. Ay, gozaremos en nuestra isla para dos. No existirán complejos ni maliciosas. Será un paraíso verdadero, yo vestiré tu cuerpo con caricia. Y adornaré con orgullas tu pelo. Bajo el ardiente sol de las pasiones, crecerá nuestro amor fuerte y rey sueño. Y sin otras tareas y ocupaciones, bailaremos por el confe y empeño. La tierra del fuego será mi masa, por las aguas del bromance. Y con el color de nuestros sueños, pintaré el cielo azul brillante y cantaremos. Ey, 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 ey Al son de mi palmera Viene, suena, suena Y esa va Y otra vez Viene, suena, suena Para dos En nuestra isla Para dos En nuestra isla Para dos En nuestra isla Para dos En nuestra isla